Un pollito, era muy chiquitito Bueno, Bongo es así Bongo, el hijo de Mara El negro es lindo El primero que conocí a Ciencias de Antioquia Tenía gran nombre Decía que estaba en torcuato para conocer uno Pero ahora crema, era muy chiquitito, no había acá Ah, y era lo más hermoso que había en el mundo Y ahora no hay crema, no hay dos Sí Mirá lo mismo, todo Bueno, no quiero acentuar, no quiero acentuar Pero no es todo, no es todo No es todo No es la rita, no es la rita No es la rita, no es la rita Que no, sí, ya me hice Ah, está bueno que lo hagan así rápido Pero que, ya, ahora, está en casa Puede que uno de cada raza se echaba Uno, 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 uno ¿Había muchos? Pero que ahora ya está, en la última raza En la última raza